Este episodio de Musiquetes se lo vamos a dedicar con todo cariño a Gaby. Donde quiera que estés, este es para ti. ¡Musiquetes! Como si supiéramos de música. ¡Qué tranza, Musiquetes! ¡Qué trompo! Musiquetes, hemos regresado ahora sin el Gordon. ¿Ya lo corriste, güey? No, él se corrió solo, güey. Así pasa, güey. No quiere venir, güey. Así pasa. Se enoja, porque como es metalero y es la verdad. Sí, 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 sí. Como él cree que tiene la verdad. Él es todavía de la vieja guardia, güey. Sí, güey. Sí, a huevo. Se le respeta, güey. Pero pues F para el gordo, güey. Sí, güey. Ya se fue, ni pedo. Bueno, este episodio que, como ya vieron en... Bueno, perdón, déjame, te presento. Les presento al mismísimo Valedor. ¿Cómo estás, Valedor? Muy bien. ¡Qué trampa, musiquetes! Un día más, un día más, sin escuchar a Martín Urieta, cabrón. Ah, cabrón. No lo guachas. No. Sí, cómo no. ¿Martín qué? Martín Urieta, güey. ¿Urieta? Urieta. Ah, no, no lo guacho. Sí, es el compositor de muchos éxitos de tu pinche musicazo, Vicente Fernández, güey. Ah, ya hay Martín. No hay todo lo... Sí, sí, sí. Y después sacó su... Odio, machina, Vicente. Ya sé, güey. Después sacó su disco acá, solista, güey. No, no, güey. Su, este, Martín Scott. Sí, no, no, no. O sea, sí, escribes muy chido, en comillas. Pero cantas mucho. Del asco. Sí, del asco. Asquito. Me das asco. Me das asco. Y sí, un día más, sin escuchar a Martín Urieta. Haces bien. Pero escuché algo peor. ¿Escuchaste algo peor? Sí, güey, sí. ¿Qué es? No sé de qué vamos a hablar hoy, güey. De Búmburi. Claro que sí. Fíjate que entre... Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Entre todos los episodios que tenemos ahí pendientes, güey, había unos con invitados. Señores invitados, aguántenos poquito. Tuvimos unos... Hemos tenido bronquillas. Prueba de eso es que el gordo no está aquí. Claro. Pero, este, sí los tenemos pendientes a los invitados. Uno de... Pues, no sé si le iba a invitar o no, pero este episodio iba dedicado principalmente a Gaby, que se nos adelantó en el camino. Ajá. Este, porque ella era como la fan más a llegar a mí, digamos. Ajá. O sea, la que conozco más fan de Búmburis. Ok, ok, ok. Que este episodio ya lo habíamos planeado desde hace mucho. Ajá. Y lleva por título, ¿Por qué Búmburi apesta? Apesta. Claro. Sí, cómo no. Pues, vámonos. Adiós. ¿Por qué Búmburi apesta, güey? ¿Te cae bien Búmburi? No. No. ¿Lo odias? Lo odio. ¿Machín? Sí. Nivel John Cena. No mames. Nivel John Cena. Sí, güey. Sí, no lo soporto, güey. Así de, no señor, no. Cállese el hocico. Sí, porque. Hay varias razones, güey. Hay varias razones por las cuales Búmburi apesta, güey. No personal, güey. Ajá. No personalmente. Vamos a empezar con las generales y luego nos vamos a las personales. Las generales, según, este, me puse a investigar. Según la general. En la gente, por qué lo odiaba. La primera es porque deshizo a los héroes, güey. Sí, exacto. Es como, como la, la Yoko, no, pero dentro de la banda. Dentro de la banda. Sí, güey. O sea, es peor, güey. Ajá. Peor que Yoko, güey. Sí, güey. Deshizo la banda y ya, ya la banda lo, la banda ya no es la banda, güey. Sí. Ya lo odia, güey. Es, es muy raro ese pedo. Ahí. Pero también influye mucho su, su ser, güey. O sea. Su personalidad. Sí, güey. Sí, 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 obviamente. Pero, a ver, ahí te va. Sí. Sí. Sí, este, ¿quién será? Sí Axel. Bueno, pero es que sí deshizo a los gonz, ¿verdad? Por ejemplo. No, eso iba. Por ejemplo, Sepultura. Ajá. Sepultura se deshizo porque se salió este Max Caballera. Ajá. Entonces, la gente no, no odia a Max Caballera. Odia al guitarrista, ¿verdad? Pero es otro, otro programa que vamos a hacer. Híjole, ven ustedes dos, pero como ya no está gordo, güey. Me lo he hecho yo. Te lo chingas tú completo, güey. Sí, y es, es como inverso, no sé, así el pedo, porque la gente no odia a Max Caballera. Odia a Sepultura, a lo que es ahora Sepultura. Los fans de Sepultura Original, güey. Ajá. Entonces, ahorita, sí, y también así ahí, yo también leí de que lo odian también a ese güey, al Bumburiz. Ajá. Por eso que tú dices, y porque él dijo que nunca, nunca iba a regresar con... ¿Con los héroes? Con los héroes. Y ya pasó, güey, creo. Y luego están por estrenar su serie, güey. Exacto. Ahorita vamos a eso. Ajá. Pero, a ver, ahí te va. ¿Tú odiarías, por ejemplo, a James si se hiciera Metallica? No. ¿Tú odiarías a Axl Rose? No. Matt Shadow, no. ¿A Maynard? No. Es que es imposible odiarlo, güey. Sí, a huevo. Aparte, pues todo lo que haces es chido. Sí, güey. No, a Rubén, de Cafeta Cuba, lo odiarías. Si deshiciera el Cafeta. Ajá. Y esa es buena pregunta, güey. ¿Odia su disco solista? Es que según yo, no, es que según yo, ya están separados, güey. Ajá. Porque si te fijaste en el de Rompan Todo, las entrevistas eran los tres Cafetas y aparte el Rubén, güey. Sí, sí. O sea, creo yo que ya está como, güey, nada más a lo que venimos a tocar y chinga tu madre. Y me ha tocado, por ejemplo, cuando los vi la última vez en el Tecate Bajío, este, que creo yo que fue el último toquín que hicieron antes de la pandemia. Ajá. Eh, ahí también cuando se aventó su speech político que siempre lo hace. Ajá. Ay. Sí. Lo odio. Sí, sí, sí. A todos, ¿eh? No nada más a él. No, a cualquiera que se atreve a decir chingadera, sí. Sí, también como que los demás músicos se metieron así como, sí, güey, di tu chingadera y ya cuando estés listo vamos y tocamos. Ajá. Sí, güey. Los Fobia también, ¿no? ¿Con Paco? Con Paco. Sí, pero es que ahí es diferente, güey, porque como el frontman es Leonardo, güey, la gente... Sí, sí, sí. No le da foco a este. No, a Paco, no. Así como que, ah, güey, está chido, güey, yo vengo a ver a Leonardo. No, es que ahí es al revés, güey. Vengo a ver a Fobia, mejor dicho. Vengo a ver a Fobia. Ajá. No, Leonardo, ajá. Fíjate que yo ahí sería al revés, güey. O sea, a quién. A los demás, güey. Si Paco deshace a Fobia, güey, porque ya sé, ya pasó, güey. Ajá. Ya pasó que dijo, ya váyanse a la chingada con su pinche mamada de moderato. Ajá. Ya pasó y no lo odio, güey, o sea, pues, más bien es como, güey, todos se lo deben a él. O sea, no quieren, váyanse a la b***, güey. Tal vez eso, también por eso se gana el odio a Bumburiz, güey. Porque él se cree el indispensable, güey. Ajá. Que sí lo es, o sea, es forma parte de los héroes, güey. Sí. Sí. Entonces, pues, ya no está él, ya no son los héroes, güey. Sí. Sí, porque dime quién es el baterista. No, nadie. Yo no conozco a nadie de los héroes. Yo sé que uno salió, o sea, el guitarrista salió de aquí de... Según la historia cuenta, este... Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda que estaban, que eran camaradas Nacho Desorden, Willy Damage y el guitarrista de los héroes, güey. Y trabajaban en una tienda de discos que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que después la compró Slim y pues la hizo Mix Up. No mames. Ajá, pero la competencia de Mix Up, güey, era la manzana verde, ¿cómo se llama? Sí, la manzana verde. Era la manzana verde del Chilango, güey. Ajá. La Roma Records del Chilango, güey. Ahí trabajaban los tres, güey, y uno y, pues, este... Willy Damage y Nacho Desorden hicieron los TACAPULCO y luego este güey se fue con los héroes, güey. Ah, ok, ok. Un pedo así, güey, pero no me acuerdo de su nombre. Fíjate, me acuerdo de los otros dos, pero de ese güey no me acuerdo su nombre. Sí. Ajá. No es importante ese güey. No, aparte no. Ninguno, güey. O sea, lo importante es el bumburis. Sí, a huevo, güey. ¿Sabes cuál es el pedo en... a mi manera de ver? Mucha pinche crema, güey. Es muy cremoso el güey. Muy cremoso. Mucha, güey. Mucha. Cálmese, señor. Sí, o sea... Y fíjate también lo que noté y también lo... No sé si se odia por eso. Es que también... Ok, vas. Te sales de los héroes. Ajá. Creo que yo lo que espero de ti, como el vocalista de los héroes, es de que saques algo no igual, pero sí de la misma calidad que tenían los héroes. Y se supone que... Y sí lo considero rock, güey. Sí, sí es rock. A los héroes. Lo que sea que eso signifique. Ajá, sí. Pero cuando escuchas un disco de los bumburis, de bueno, de bumburis, hijo de... No, no. Sí, porque los bumburis sí existen, güey. Es una banda. ¡No! Sí, güey. ¡Nee! Ahora te investigo. Pero con... ¿Por bumburis? Según yo sí, porque son fans de bumburis, güey. Y se llaman los bumburis. ¡Ah, no seas mamón, güey! Sí, güey. ¡No seas mamón! O sea, eso también es lo que no entiendo, güey. Porque la gente le gusta a bumburis, güey. Si es una persona odiosa. Es odioso, güey. Cremosa. Muy cremosa, güey. Es el Hugo Sánchez de la música, güey. Oye, no, no, no. Hugo Sánchez es odioso, el hijo de su puta madre. Pero se ganó el odio, güey. O sea, soy odioso porque... Soy bueno. Sí, claro, güey. O fui bueno, güey. Fui mejor que tú, güey. Sí, güey. Bumburis, no. Hay muchos iguales o mejores que él, güey. Sí. Y sí, como tú dices, la crema en su forma de cantar es... No, güey. Así de... ¡Cállese, señor! Sí, güey. O sea, no... Es como... Guachas a... Ah, no sé, güey. No sé cómo compararlo, güey. Con... José Alfredo, güey. Así como... Puro pinche drama, güey. Como de Chabela Vargas, güey. Ajá. No sé, güey. O sea, es como... Cálmese, señor. Sea alegre, chinga. O sea... Sea alegre, güey. Güey. O sea, es una canción alegre. Cotorrea. Cotorrea, culero. La canción está alegre, güey. No tienes por qué cantar como desgarrándote la pinche voz. Cálmate, güey. Bueno, ves así. Ahora es cuando entiendes el concepto de... No mames, denle su armónica, güey. Así, güey. Así de... Güey. Ya, güey. Pocholó. Contexto. Yo tenía una armónica y de repente me ponía a tocarla y este güey me... Pinche valedor. Me decía que no rifo, güey. Sí, eres el bumburrido de la armónica. Porque según tú la sentías, güey. Acá, cabrón, güey. Armónica de maná, güey. Pues qué. De maná. De maná. Fíjate. Es otra banda odiada, güey. Pero no creo que sea... Sí. Ajá. Pero no comparo yo el odio de maná con... ¿Con el de bumburrido? Sí, yo tampoco, güey. Hasta lo veo de cotorreo, güey. El de maná, güey. Yo a bumburrido lo comparo más con el jona, güey. Ajá. Es tan odiado, pero tiene muchos, muchos seguidores que lo aman, al igual que la América, güey. Sí. Sí, güey. Sí, es que también... Así como uno no entiende a la gente que por qué le gusta eso... Sí. Pues también acá va a decir, güey, no entiendo por qué dices que Jesse Pickman es un ojete, güey. Ajá. Para mí sí lo es, güey. Es un malagradecido, hijo de su... Me cae bien corto. Como bumburrido. Cálmate. Pero otros, no, Jesse, güey, no. O sea, sí, güey. Cada quien tiene su... Su versión. Su versión y su... Su significado de bueno o malo, güey. Perspectiva, güey. Perspectiva. Perspectiva. Ajá. Ajá. Sí, güey. Sí, sí, sí. Entonces, no... Y no entiendo... No... No... No entiendo a la gente. Fíjate que... Sí, ay, cabrón. Sí, yo te decía que está al lado de Maná, de... Morrissey, güey. Morrissey es odiado bien cabrón, güey. Al lado de Maná, de Morrissey, de Justin Bieber, güey. Sí, es... Es algo de... ¿Cómo te digo, güey? Es... Por ejemplo, en Morrissey es que también se... Tú solito te ganas el odio, valedor. Sí, 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 sí. Sí, ese güey se lo... Porque armá pulso, güey. Y no creo que lo hagan a Drede, güey. Eh. O sí. No. No, no, no. O sea, de que... Ah, voy a ser odioso, güey. No, ellos lo juran, güey. No. No, porque... Como mencionábamos a Hugo Sánchez, él... Él de verdad piensa que la gente lo admira, güey. Sí, él se la cree, güey. Él cree que la gente lo admira por lo que es, güey. Sí, y sí. Yo no, güey. Que chinga a su madre, güey. Hugo Sánchez... Chinga a tu madre. No. Sí, güey. Búmburi. Güey, estamos hablando de Búmburi. Hugo Sánchez es capaz de poder venir y no sé cómo chingados... Sacar algo. Sacar la conversación hacia él, güey. De repente terminaríamos hablando de él, güey. Claro. No, yo cuando estaba en la selección fui a ver a Búmburi y Búmburi es bueno, pero yo estaba ahí y yo lo escuché. Chinga a tu madre. Tú y tú. Recordé cuando noté el gol, así. Sí, cualquier cosa, güey. Sí. O sea, siempre lo saca y ya de repente ya está hablando de él, güey. Pero bueno, perdón. Cálmate. Este es nuestro programa, este es terapéutico. Sí, sí. Aquí nos ahorramos el psicólogo, güey. Sí, güey. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el... Bueno, decía Maná, Justin Bieber... Aquí no digas más, güey. Justin Bieber a Búmburi. A Búmburi. No mames. Sí, sí, sin pedos. Sin pedos porque el Justin... Justin, o sea, sé que es un... Es un pendejo, güey. Con dinero. Sí. Exitoso, lo que tú quieras. Pero es un pendejo, güey. Sí. Y Búmburi... Es odioso el hijo de su... Es odioso. No es pendejo, güey. No es pendejo, pero... Como que... Yo siento... Que nos trata como pendejos, güey. Sí. O sea, como que... Ah, güey. Checa esta letra, güey. Sí. Puta, güey. Nadie lo va a entender, güey. Sí, sí, sí. Está chida, güey. Solamente yo, güey. Solamente yo sé el significado real de esto, güey. O sea, artista mamador. Exacto, güey. Sí, güey. Y Justin Bieber no lo es mamador, güey. O sea, Justin Bieber es a lo que va, güey. Sí. Y hago lo que quiero porque tengo dinero y tengo fama, güey. No porque lo que digo... O sea, intelectual y así, güey. No, güey. Por eso también Justin Bieber... Y aparte, pues también es pop, güey. Pues sí. Entonces es como que es digerible. Eh. X. Pero sí, sus letras pretenciosas no las soporto, güey. No así de güey. No. No, no, güey. Mucho drama, güey. Es drama, güey. O sea, es drama... Sí. ¿Cómo se dice, güey? Chillante, cagante. No sé, güey. Sí. Ajá. La parte también de sus letras... Muchos defienden... Ya ves que están pedos, güey. Como por el plagio. Sí. Entonces muchos ya me dicen... No, gracias a Bumburi. Ahora conoces al poeta que según tú estaba plagiando. No, pendejo. No. No, güey. O sea, estoy escuchando Bumburi. Y sí, a lo mejor no conozco al poeta, güey. Ajá. Pero si me están diciendo, eh, güey, este güey se robó las pinches frases de acá, güey. Ah, cabrón. Güey, pues entonces yo te crea creativo, güey. Sí. Vales madre. Vales, güey. Vales, sí. Sí. Mucho. Exactamente. Mucho. Fíjate, no le pusimos un B porque no lo dijiste. Sí, exactamente, güey. Porque ya van varios que ponemos B. Sí. Perdón, pero soy mal hablado. Sí, fíjate. Bueno, para los que no sabían, Bumburi está en el ojo del huracán. Ajá. Porque sus letras encontraron que estaban plagiadas de un poeta que tenía unos poemos ahí. Varios. Bueno, varios. Muy, muy similares a sus canciones. Ajá. Sí. ¿Es tributo o es un plagio? No, es un plagio, güey, porque tributo lo mencionarías. Exactamente, güey. Sí, y aparte. Es como, es mi rola. Ajá. Y si, ok, eres inteligente, eres todo lo que tú quieras y eres más culto que yo. Ok. Dame la referencia, güey. ¿De dónde sacaste eso, güey? Sí. ¿Dónde está la cita, güey? Ahí, el crédito, güey. Ajá. De qué pedo. Y te digo, ah, no manches, sí. Tal vez yo quiero ser como tú, yo que te admiro. Sí. Pues me pongo a leer eso, güey. Pero pues ya sé de dónde, güey. Sí. Si no me dices de dónde, yo te voy a considerar a ti el autor. Y no lo eres, eres un farsante. O sea, me estás engañando. Sí, güey. Por eso te digo, nos trata como pendejos, güey. Sí. Odio a Bumburí. Yo también odio a Bumburí. Por Dios. Fíjate que también es odiado, estaba leyendo por ahí que se le odia en todos lados, ¿no? Pero pues en España, el que él es español, se le odia por ser un imitador del rey lagarto. Sí. Totalmente, güey. O sea, un pinche... Un Morrison... Sí, güey. Españolete. Sí. Sí, sí, sí. Pues un guanabí. Un guanabí. Un guanabí de Morrison, güey. Sí, forever. Que de por sí, Morrison, hueva a tu pinche música. Sí, tiene dos, tres chidillas. No. Sí, 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 sí. No está gordo para que me, como se dice, me rebata este comentario. ¡No mames! Yo estoy seguro que gordo ni siquiera está escuchando este... No, porque no, tengo cosas más que hacer. Tengo cosas más importantes. Dice yo y tengo vida. Sí, güey. Entonces, por ser un pinche guanabí de Morrison, lo odian en España. Y por, digo, que no le perdonan que haya sido deshecho a los héroes. Sí. A mí, a mí, a mí en lo personal sí se me hace muy dramático, güey. Muy pinche... Pues sí, muy dramas, güey. Muy pinche llorón, chilletas. Chilletas. Cálmese, Joto. Sí, es que también, así como tú dices, ok... O sea, ¿no eres rockero? Por ejemplo, Bumbuddy. Bumbuddy. No los héroes. Bumbuddy. ¿Es rockero? Yo digo que no, güey. Yo tampoco. Yo tampoco, güey. No, no, no. O sea, el rock no va por ahí, güey. No, todo valió, ¿no? Sí. Todo valió. ¡Cállese, señor! No, güey. No, yo lo veo en el... ¡Dígalo, dígalo! Yo lo veo en el pop. Sí, yo también. Pues sí, güey, porque... Yo creo que está más pesado, más distorsionado y más heavy pati-cantú que... ¡Claro! Tiene más pinche distorsión, más guitarras distorsionadas que Bumbuddy. Sí, incluso te decía que, como hice la tarea, me chingué un concierto de Bumbuddy y cantó la de La Chispa Adecuada, obviamente. Y... Que entre otras cosas les voy a decir a los que hacen covers, ya estuvo. Eso también es lo que odio también de él. Porque por su culpa... Por su culpa conozco... Bueno, es que pues ese era el objetivo, ¿verdad? O sea, lo logró. Mejor dicho, felicidades. Lo lograste. Lograste que escuchara tus canciones, no por ti, sino por otro grupillo que todos quieren hacer tributo a los héroes o hacer tributo a Bumbuddy, güey. Todos. Yo me sé muchas canciones porque he visto y escuchado a grupillos que tocan o cantan canciones de Bumbuddy. Pero con Bumbuddy yo nunca la escuché, güey. ¿Sí, güey, Chas? Sí. Sí, sí, sí. Y ya después yo dije, a ver, déjame ver si se parece. No manches. O sea, quieren imitar lo que es un imitador, güey. Sí, sé de lo que hablas. O sea, es... Sí, sí te entiendo, güey. Es como el que... Los del tributo, está bien que tributen y que canten y todo, pero estos van más allá porque hasta se visten igual, güey. Sí, güey. Eso sí ya es denigrarse muy feo, güey. Sí. Escucha nuestro programa de covers, ¿no? ¿Qué era? De... ¿Bandas covereadas o no lo hicimos? No lo hicimos, quedó en el tintero, güey. Ok. No la cagues. No, cuando dijimos algo de Rammstein. O en el de Rammstein lo dijimos. En el de Rammstein. En el de Rammstein lo dijimos, güey. En el de Rammstein dijimos que hay gente que se viste y se peina y se pinta igual que los de Rammstein y cobran. Eso no es tributo, es imitación. Sí, güey, porque estábamos escuchando... Digo, estábamos escuchando el primer programa, el primerito, no de Exxans, sino de... De nosotros, el Independiente. Ajá, cuando éramos Independientes. Ajá. Ahora tenemos... Patrón. Patrón. Patrón, aquí tenemos Patrón, aquí en Exxans Radio, que son la mera onda. Gracias, Patrón, págueme. Estaba escuchando el primero, güey, y no me acordaba de ese dato que estuvieron los del tributo sinfónico a Metallica. Ajá. Que el boleto más barato costaba 500. 500, güey, ajá. Y el más caro, 1,400, y que pagamos 1,000 por ver a Metallica. A Metallica original. Sí, claro, güey. Eso es mamón, güey. Igual estos, güey, o sea, se visten como bumburis y te quieren cobrar como bumburis, güey. Sí, no, güey, no. No, lo peor de todo es que hay gente que va, güey. Es que ese es mi punto número 1, güey. Ay, güey, el más importante, güey. La gente va a sus conciertos, la gente sigue a bumburis, la gente es fan de bumburis. Ajá. Porque está guapo. Sí, güey. O sea, el 50% de sus fans, de su base, son gente, son chicas o chicos. O chicos, ajá. O chiques, gente, que porque está guapo, güey. Sí. O sea, he escuchado a varias personas, varias, no una, varias. Varias. Decir, ay, sí, voy a ir al concierto de mi amorcito. Ajá. Yo conozco también varia gente, sí. Varia gente. Sí. Voy a ir al concierto del papucho ese. Ajá. O lo que sea, güey. Y no sabes cómo me tintilean los... Ajá, 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 ajá. Porque no están viendo, o sea, ni escuchan la rola, ni están viendo quién toca, güey. O sea, puede incluso tocar la banda debajo del escenario y el güey estar arriba y todo perfecto, güey. Sí. Pinche conciertazo. Ajá. Sí, porque pues lo vi, güey. Sí, machín, güey. Mucho. Mucho. Y es que no sé, justamente digo no entiendo su concepto. Ajá. De en vivo, o sea, sí canta bien, güey. Sí, o sea, tiene buena voz. Sí. Pero esa crema hace que ya no luzca como es su voz original, güey. Su artisteada. Ajá, sí. Sus movimientos, su flow, güey. Así de... El modo de cantar, güey. Y así que se quite el micrófono. Se lo despegue de la voz, güey. Que se lo despegue. ¡Qué emoción! Ajá, sí. Que se toque la oreja, güey, porque está concentradísimo. No, güey, no. Me caga. Me caga, güey. Es odioso, ¿eh? Es odioso y es un rock. Eso no es rock. Yo no voy a ver eso, güey. No. Eres un trovador, güey, sin guitarra, güey. O no sé, güey. Eres un popero, güey. O sea, eres un Carlos Rivera, güey. ¡Exacto, güey! ¡Es un Carlos Rivera, güey! Sí, güey. Sí, sí, sí. En rock, se supone, comillas. Sí, güey. Es que una vez más, el programa 3 que hicimos, güey, que es el rock. Ese güey no es rock. No. Es más rock, maná. Sí, totalmente. ¿No? Sí, mucho. Los héroes sí eran rock. Sí, sí, sí. Ese güey no. Ah, y lo que te decía de la chispa de cuadra. Es que no me crecieron de la chispa de cuadra. Una canción de los héroes, güey, la cantó. Y no tenía guitarra, güey. Ajá. O sea, guitarrazo. Acá, rockerón. Ajá. La cantó en su versión, güey. Asco de pinche canción, güey. La sirena varada, el maldito duende. Las de siempre, güey. Sí, güey. Te voy a mencionar. Sirena varada es la que me gusta, güey. Sirena varada entre dos tierras y el maldito duende, güey. Chispa de cuadra. Y el jinete. Y el jinete. Pues es que también es pinche cover, güey. No, el jinete ya es de Bumburi, güey, creo. No. ¿Es de los héroes? No sé. Creo que es de Bumburi, güey. Bueno. Bueno. Ya se le acabó el repertorio de los héroes, güey. Sí. Mi favorita era la de sal, güey. Sal. Fin. Tres segundos de rola, güey. Esa era mi favorita, güey. Sí. No estoy mamando, güey. Estoy diciendo en serio, güey. O sea, creo que era la primera vez que veía algo parecido, güey. Ajá. Que en un disco pusieron una rola de tres segundos. Y se llamaba sal. Sal. Y yo decía, guau, estos cabrones. ¿Qué habrán querido decir con esa rola, güey? Ajá. No mames. O sea, quiero saber más, güey. Sí. Me despertó la curiosidad, güey. Ya después no investigué y me valió madre. Porque, pues, era en la era de pre-internet. Ajá. Pero sí se me hizo algo muy cabrón, güey. Así como muy novedoso, muy... Ajá. Sí. Poco común. Poco común, güey. Que metieron una rola de tres segundos. Ahora está más chida la de máquina, güey. De once segundos. ¡Claro! Siento chingón cuando me eche un pedo. Es un rolón, güey. Bicho rolota, güey. Siento chingón cuando me eche un pedo. Gracias. Buenísima. Sí, güey. Entonces, a mí sí me figura que cada que vas a ver a Boomburi, como que él piensa que es un locochón, güey. Así de, güey, no tengo otro pedo, güey. No sé cómo, güey. Es que también ni siquiera sé identificar, o sea, por dónde va su música, güey. Por ejemplo, León de Zoe, yo sé que es un güey de acá. Pero sé por dónde va, güey. Ajá. Y digo, ah, pues traes un trip acá chido, güey. Si me gusta o no, pues está chido. Pero este güey no, güey. O sea, no sé qué, o sea, ¿cuál es tu personalidad de veras, güey? ¿Cuál es tu, no, no, rol, tu identidad? ¿Sí, guachas? Ajá. Sí, 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 tu identidad como en la escena. Ajá, como artista. Así de, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué ofreces, güey? O sea, ¿de qué va, güey? Ahora también va a decir algo, pienso que él piensa, que es una miscelánea, hermano, donde puedes escoger de todo. Y viene desde algo muy, muy cultural, güey, o algo muy banal, güey, como sal, güey, por ejemplo, güey. Que nos salió muy orgánico, güey. Ajá. No, güey, pinche payaso, güey. Sí, 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 sí. Pinche payaso y no quiero más bumburis, güey. No quiero más gente así, güey. Es que no hay, güey. O sea, lo que decíamos hace rato que es un Carlos Rivera, güey, es lo que hay, güey. O sea, es más auténtico Carlos Rivera, güey. Él dice, yo soy pop, yo hice la voz de Mufasa. Ajá. Y esto es a lo que me dedico, güey. Sí. Y es auténtico, güey. Y eso, en todos lados lo ves, güey. Sí. Cuando eres auténtico, güey. Se nota. Se nota, güey. Y te salen bien las cosas, güey. Sí, güey. Ese güey no es auténtico. No, no es auténtico, güey. Como que él quiso agarrar de todo lo que vivió. O sea, como todos, güey. O sea, hemos pasado por todos lados y hemos agarrado de todos. Ajá. Pero ese güey no lo avienta así a todos, así de, miren, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Digo, está bien, güey, pero pues con todo eso fórmate algo, güey, tú, güey. Sí. Y ya yo veo si también tú me aportas algo, güey. No me estás aportando nada porque ya lo vi, güey. Ya sé quién es Morrison, güey. Sí. Ya sé que también tus canciones son muy pretenciosas. Ya tengo arjona, güey. No sé, güey. No me ofreces nada nuevo, güey. Sí, totalmente. Y fíjate que, bueno, este, me voy a regresar un poquito al punto que decíamos de que no ofrece, o sea, ofrece más de su vida personal que de su vida artística, güey. Ajá. ¿Te acuerdas que te decía que la gente dice que, pues, va y lo ve por guapo y la chingada? Ok. ¿Has visto a su esposa? No. Eso es bien, güey. No es importante, güey. No, no me importa. Se le critica porque su esposa es fea, güey. ¿Y? ¡Exacto! Ahí vemos el tipo de artista que es, güey, que tienen que recurrir a tu vida personal. Sí. Porque no ofreces nada en el escenario, güey. Y también te das cuenta del tipo de público que tienes, güey. Sí, 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 sí. O sea, no mames, ¿cómo te va a importar eso, güey? Sí. No, güey. Estás acá, admiras el trabajo del artista. Y ya, güey. Los demás, pues, cada quien sus pelos, güey. Sí. Y eso es lo mismo también de que la gente es así, güey. O sea, no... Como no me ofreces nada, pues... Me voy a ver que tienes... Tengo que buscarle algo, güey. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, no, para... ¿Qué tenis usa? Te odio por eso también, Bumburí. Sí. No ofreces nada, valedor. Ofrece... Sí, te digo, ¿qué tenis usa? Sus mandaranga. Ajá. Ajá. Ahí está. ¡Uh! No mames, güey. Como los de Bumburí, güey. Sí, güey. ¿Cuántos discos tiene Bumburí? No sé, pero tiene unos tenis, güey. Y me molesta que la gente pague miles y miles por sus conciertos, güey. Sí, güey. Además, ¿sabes qué? Ese güey... Yo... Antes de conocer a su fanaticada y así, güey... Obviamente yo los conocí por los héroes, ¿no? Ajá. Pero... A mí me caía muy gordo o siempre me molestó los que venían cada año, güey. Y ese güey cada año estaba en el pinche domo de la feria, güey. Sí, güey. Cada año, güey. Y me molestaba mucho. Sí. No sé, digo, pendejamente creo que me molestaba más eso... Más bien me molestaba que no vinieran los artistas que yo quería ver. Que tú querías, claro, güey. Sí, porque a lo mejor también ves el alcance que te dices... No manches, es Bumburí. Creo que puedes... Bumburí casi, casi que medio mundo lo conoce. Sí. ¿Por qué no viene alguien que medio mundo lo conozca mejor que Bumburí, güey? O sea, puedes pagar por... ¿Quién? Arjona. No. ¿Viste a ver Arjona, güey? ¿Alguna vez? Cállate, síguele. Sí, creo que sí. Síguele. ¿Por qué haces preguntas así, güey? No, güey. No. Y luego no me imagino... Porque no he ido a un concierto de Bumburí, afortunadamente. No me imagino el tipo de desmadre que se hagan... No hay, güey. No. Es Arjona, güey. O sea, la gente va y canta sus canciones, güey. Eso tampoco me gusta. No, pues es que no hay cotorreo, güey. No me gusta que cantes. O sea, por eso quiero escucharte cantar, güey. Sí. No quiero cantar así de todos, no. No, güey. O sea, hay coritos y demás. Pues sí, obviamente, güey. Pero, ¿sabes qué? Es que lo que me molesta a mí también es de que la gente lo vea como una forma de... De voy a expresar. Si ese güey siente la canción, güey. Así como dijimos, cremosa. Y es decir, ¡ah! Nomás me duele el corazón, cabrón. Ajá. Voy y me expreso ahí, güey. Perfectamente, güey. Nadie me va a juzgar, güey. Sí. Sí, sí, sí. Pero, de eso no va, güey. No es un rock, güey. O sea, es lo que Gloria Trevi para los gays. ¡Exacto, güey! Simón, ántale. Ajá. Aquí puedes venir a descoserte y... Ajá. Y nadie te va a decir nada. Ajá. Actuar como quieras porque aquí todos son iguales y nadie te va a juzgar, güey. Sí. Que también en todo concierto es así. Sí, sí, sí. Pero no me gusta su cotorra, güey. O sea, de ir a sufrir. Sí. ¿Así decirlo? No, güey. No, digo, y está chido, güey. Pero, pues, entonces eres Gloria Trevi, güey. Sí. No eres... Ajá. No eres nada de los héroes. No eres rock. No eres rock. Ajá. No, exacto. Ese es el punto, güey. Sí, güey. No tienes nada que hacer en el rock en ti. Exactamente. Es que, por supuesto, vete. Sí, güey. Te odio, Bumburi. Sí, yo también. Que es gordo. ¡Sámonos, pues! Güey, espérate. Tengo un chingo de mamadas. Échale, échale. Ya se acabó este pedo. Ya nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado, como siempre. Chida la banda. Recuerden que aquí estamos en Exxon Radio. Cualquier comentario que pongan ahí abajo lo vamos a leer. Y, este, si podemos, le damos like. Claro. Y le vamos a contestar. Acuérdense que cuando comparte alguien, el tío gordo, es más feliz. Cena pan. Cena pan con leche. Con leche, sí. Sí, como no. Exxon Radio, muchísimas gracias por la producción de este podcast. Una vez más, se lo dedico a Gaby, donde quiera que estés. Chido la banda. Chido la banda y Sevenfold. Después del Monster of Rock, Iron Maiden tocó en Chile, donde en el 92 su show había sido cancelado por distintas presiones. Pero esta vez, los problemas los tuvo el grupo español Héroes del Silencio, que abrió la jornada, pero solo pudo estar sobre el escenario cinco minutos. Aunque, la reacción negativa del público quizá no haya sorprendido tanto al cantante Enrique Bumbui, quien en Brasil pareció anticiparse a los hechos. Nosotros hacemos rock and roll y supongo que habrá habido gente que haya disfrutado con ello. Otros estaban esperando a los gritones estos. Esto es una producción de Exxon's Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Exxon's Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube. Así como en Exxon's Radio.com Comparte.